...desde Buenos Aires, para todo el mundo. On Radio, enciende tu radio. La mejor calidad de streaming, para que disfrutes de una experiencia superior en audio digital. Dejate llevar por los sonidos del momento. Enciende tus sentidos. On Radio, tu radio digital. Aquí comienza Flibondi, el primer programa low cost de la radiofonía argentina. Conducido por el triunfador más ignorado del país, el señor Hugo El Flácula Madrid. Hola, soy la triunfadorita, y aquí comienza Flibondi, el primer programa low cost de la radiofonía. 9 horas, 3 minutos, Rodrigo, empieza el programa número 20 y algo. Tenemos que llegar al 27, va por el 25. Ah, 27. Si tenemos que llegar al 27, sabemos que a los 27 todos los rocanroleros se mueren. Sí, así que... Se muere Hugo, que rocanroleros, yo no. Estamos esperando alguna visita que puede llegar a venir o no, no sabemos. Queremos saludar a Full Escabio. Vamos a saludar a Full Escabio, que hoy se suma como un nuevo auspiciante. Bienvenido a este programa. Hoy vamos a tener el ganador del sorteo. Sí, ya lo tenemos. Ya lo tenemos, que bueno, fue el concurso que se hizo a través de las redes sociales, más precisamente el Twitter. Así que, bueno, un saludo a Frank Baires, a Giorgio Redaelli, a Lateral Grill, al Dr. Ciano, que nos cuida las rodillitas, a la veterinaria Pet & Food, una veterinaria donde tienen de todo, casi de todo, a Latin Marketing y a Full Escabio. Así que, bueno, arrancamos este programa de día a lunes. Día a lunes. ¿Cómo pasaste el fin de semana? Bien, muy bien, gracias a Dios. Tranquilo, vos estés tranquilo. Ya arranqué el viernes, unos problemitas ahí en casa con mi mujer, con la muela, pero bueno, después todo en orden. Bueno, bueno, todo en orden entonces. Todo en orden, sí, todo tranquilo. ¿Vos? Bien, bien. Para vos que nos estás viendo a través de la web, para vos que nos estás viendo a través de mi cuenta de Twitter, el número de WhatsApp, anótalo. Bueno, 15, 25, 07, 98, 27. De vuelta, 15, 25, 07, 98, 27. Bueno, vas a arrancar el programa de hoy. Hoy encontré por internet que un día como hoy, de hace unos cuantos años atrás, moría Don Adams. Yo te digo Don Adams. Los chicles. Los chicles. No, no, no era el de los chicles. No era chicles. Un loco. Un loco. El superagente 86. Ah, uno de los locos. El superagente 86. Grande. Se nos moría un día, un día como hoy. ¿Vos veías al agente 86? Sí, sí, espectacular. Siempre lo veo. ¿Cuál era tu personaje favorito? La 99, esa edad, para todo mundo. Para mí era Jaime. Ah, Jaime. Aparecía a cualquier lado, disfrazado. ¿Del robot Jaime? Ah, no, el otro agente, señor. Aparecía adentro de un buzón, aparecía. Ah, sí, no, el que, sí, sí, no, no me acuerdo el nombre. No sé si tenía, no sé, no, el 99. Jaime, sí. Fierro era el comisionado de Batman, ¿no? Sí. Me estoy confundiendo. Comisionado de Fierro. No. Sí. Me parece que sí. Fierro era el de Batman. Sí. Bueno, un día como hoy se nos murió este tipo que a mí me hacía reír muchísimo con su zapatófono. Bueno, y un día 21 de septiembre cumplía años, nosotros nos referimos a todas las efemérides de la semana, 21 de nueve cumplía años mi amigo Diego Capuzotto. Diego Capuzotto, un actor. ¿De la primera era? Sí, sí. Ah, flor de un fenómeno, chau. De películas pornográficas, de películas condicionadas. Ojo, ganó Martín Fierro, te pibe, así como vos lo ves, con su caperita de jean y su peinado al viento. No, pero yo lo veo bien, ¿eh? Ganó como tres. Dos años. Ganó bastante Martín Fierro. Ah, un tipo que vive en barracas, un tipo simple. Un tipo que, la regla de tres es simple. Hinchas de Racing, como todos los invitados que vienen acá. Nuestros invitados en general, el 95% son hinchas de Racing. Esperaremos que... No, sí, claro. Ah, no es un momento. Y se cumple un año de la pérdida de mi bracito derecho en un accidente en el colectivo 56. Les agradezco muchísimo la invitación. Gracias. ¿Cómo fue el accidente? Quise bajar varias cuadras diciendo, mire señor, me estoy bajando en Liriarte. Bien, no me bajaron en Liriarte y seguí. Hasta que se produjo un choque con un famoso enano, el enano fantasma que está por la zona siempre de Abelaneda. Chocamos lamentablemente contra el mismo. Él, por supuesto, no se hizo nada y yo sí perdí un brazo. Sin embargo, sigo siendo un hombre que probó todo y que continúa en esta senda de lo que se llama la humorada y el compañerismo, como ustedes que me han invitado a este lugar hermoso para hablar, como siempre, de economía regional. Muy bien. Ahora, ¿cómo? Escuchame. Muy bien, gracias. ¿Cómo se me llevé puesta? ¿Cómo haces con la sube? O sea, vos no tenés el bracito ahora. Ahora no tenés, pero cuando no tenés el bracito. Sí, por lo menos me da, se me va a veces. Vos te agarrás con la mano izquierda, con la mano izquierda y la sube, ¿con qué? Siempre hago este famoso gesto que es, que a veces genera equívocos, que es, la tengo en el bolsillo, le digo siempre, con una L eso. ¿Y algún pasajero te ayuda? Y algún pasajero que me conoce ya de antaño, en la época era el teatro como el teatro, con Darío Vittori, mete la mano, saca. ¿Y qué decís? ¿6 con 25? No sé cuánto está... No sé, no tengo idea, nosotros somos gente, nosotros viajamos, no dejamos. Yo hice mucha plata en los últimos 10, 12 años. No me imagino, no me imagino. Inclusive me levanto a las 7 de la mañana nada más que para tomar taxi, por ejemplo, me voy hasta La Plata y vuelvo. ¿Cuánto vale un viaje hasta La Plata? Y de vuelta. ¿Taxi? En taxi, tomás Uber. 7 mil pesos ¿eh? ¿7 lucas? Yo despilfarro de alguna manera, estamos en época gerencial como para despilfarrar y decir, yo lo logré porque soy un emprendedor, lo mío es tomar taxi y volver, lanzarse lucas al final, lunes, miércoles y viernes, y cerveza en el final estoy haciendo, hasta la mitad, es una de las famosas chop, hasta la mitad, medio chop. ¿Y después vos qué ves, el vaso medio vacío o el vaso medio lleno? Veo el vaso... ¿Si ves? No, no, si veo, veo siempre, el vaso medio lleno, es una manera... ¿Sos un tipo optimista? No, todo lo contrario, soy fatalista, no soy optimista en absoluto, no, 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 al contrario, al contrario, yo creo que ya empieza un estado de descomposición mucho antes de que nos curamos. Y que uno se muera, claro, uno se va pudriendo por adentro, y arranca por el escenario puesto para que así suceda, ¿no es cierto? Y arranca por el carácter... ¿Por qué te veo así, medio de mierda, digamos? O con lo que uno decide hacer, finalmente hay una decisión que es propia, ¿no? Frente a un sistema opresor, claro, desde ya, pero uno de alguna manera puede anteponerse a eso con decisiones que son propias y que de alguna manera lo edifican a uno como persona, ¿no? Si, no te estoy entendiendo mucho, igual, sos un tipo que... No hace falta, precisamente, uno gana espacio a la medida que no es entendido. ¿Vos construiste una carrera de esa manera? Yo construí una manera, con la gente diciendo, no te entiendo, pero te respaldo. Pero das, das, das el perfil. Y porque estamos en un mundo empresarial y entonces de alguna manera, o sea que los medios también equiparan eso y dan la posibilidad de que haya siempre dos o tres miradas, digamos que lo continúen a uno. Sí, ¿y vos ves un sucesor de Capusoto? La de Noelia. Sí, además, ¿ves alguna así con chances? El señor puede ser, el vendedor de celulares, no diga nada porque nos van a venir a buscar. No, el señor me han comentado que es un hombre de la comedia de abrir y cerrar puertas, no vamos a la comedia francesa de luxe, ¿no es cierto?, esta cosa de abrir y cerrar puertas y generar como escenarios disímiles, ¿no es cierto?, siempre obviamente con el buen humor y… Se abro puertas para la gente. Exacto, con la franqueza y con la pispireteada, ¿no es cierto?, que hay rabias. ¿Qué opinás del horno, no el horno a microondas, sino el horno que tiene la parrillita que no llega, no le da para hacer microondas. Es un horno donde vos usás para calentar nada más algo, porque también el señor vende esos tipos de hornitos. Bien, el horno siempre es necesario para dar sensación, ya ponerse en actividad con el horno da una sensación de que hay algo que se está activando, si no hay un estado de bienestar entre las personas que conviven en una casa, siempre se prende un horno para dar la sensación… ¿Eso vos decís que reúne a la familia? O porque hay alguna actividad para hacerse, hay una actividad posterior a la encendida de horno, en fin… Sería muy bueno que haya algo para meter dentro del horno, ¿no? Desde ya, pero si no hay nada, siempre hay una mirada de decir, algún día habrá algo, y eso también genera la expectativa de lo que es la esperanza. El deseo. 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 O sea, de alguna manera uno lo mantiene activo, como que hay algo finalmente importante que uno está esperando… Se lo pronuncia con varias… Sí, sí, eso es un tipo de la S. Eso es un tipo de la S. Sí. Exacto. De las trece S. Ahora porque estamos agregando una más. Bien. Lo que decía era que de alguna manera la esperanza hace que uno esté activo en algo que finalmente no va a suceder, es muy factible que así sea. Y uno se va a morir antes de que… Pero en la espera uno está en actividad siempre. Uno va atrás de esa zanahoria que está allá adelante. De esa zanahoria tirada por un correo de locos lindos, ¿no? Sí, y ese correo que vos decís... Lo maneja el señor que además de hornos y celulares... Vende zanahorias. Vende zanahorias y trineos. Trineos y el palito. ¿Me estás llegando mensajes del precio del horno? Sí, así que está bueno, ¿eh? Sí, uno le da sus mensajes por las dudas. Bueno, ¿cómo estuvo el cafecito que te invitamos en el kiosco de al lado? Acabo de perder dos órganos y estoy... Casio, ya mira, le pedí un café para vos, para Diego. Te pedimos un café para Diego. No, ¿cuándo? dice ella. Y fíjate cómo dice la palabra cuando. Y pone la lengua como para reafirmar la de. ¿No? Eso es bronca. Y un gesto inequívoco que ustedes no lo pueden ver, donde la señora se toma su genitalidad. Que en lo femenino no queda mal. Y que es mucho menos burdo que el no. Porque me está diciendo que era un cortado. Por eso, es la cena. Sí, famoso y viejo café. Porque no estaría mal ponerse un café que llame café esta. Atendido por las mejores chicas de la zona. Bueno, no saludamos a Yamila hoy. Yamila, ¿cómo pasas el fin de semana? Mientras allá nos manda un ok. Bueno, ¿cómo la estás pasando? Para el orto. Bueno, era la intención que teníamos, claramente. Gracias. Nosotros te apreciamos mucho. Ya, por eso me invitamos. Sabes que hace dos años que te queríamos invitar a este programa. Es más, te queríamos invitar antes de que este programa tenga su germen dentro de... Vaya a saber dónde. Se nos calla Robledo Puch. Y a la mierda, el petiso lejudo. Y bueno. Para mí es un momento increíble. Yo siempre dije, el día que fue a estar frente a Diego. Para mí también. Un antes y un después en mi vida. Así que hoy para mí... Que vida de mierda. Hay gente que sigue vida de mierda, ¿no? Pero bueno. Es un antes y un después y uno en el medio, ¿no? Una cosa tremenda. Bueno. Cada uno también elige su destino. Vos sabés que un día 24 de septiembre, un día 24 de septiembre, en el año creo que 91. ¿24? Sí, 24 de septiembre. Sí. O sea, el día de hacienda, en el año 91, salía publicado el álbum Nevermind. Exactamente, de Nirvana. Muy bien. De este muchacho, Kurt Cobain, que un día dijo, la verdad, ¿para qué vivís? Yo de acá, tres años, no sé si sigo, dijo. Dijo. ¿No? Y no sigo. Y no sigo. Pero nos dejó el legado, ¿no es cierto? El legado. Como tantos otros, como Bruce. Sí, ¿quién más? ¿Qué música escuchás vos? ¿Por qué tipo hace...? ¿Qué música escuchás vos? ¿Por qué tipo hace...? ¿Qué música...? ¿Qué música escuchás...? ¿Cuándo estás bien? ¿Cuándo estás bien? ¿Por qué no sabe quién pintó? No, no. ¿Qué música escuchás, Nito? ¿Qué pasa con Charlie? Sí, ¿qué música escuchás? Sí. Mira, yo escucho un poco de todo, ¿eh? Vos escuchabas Billy Bon. Yo escuchaba Billy Bon, más Billy que Bon, pero lo escuché muchísimo, con la pesada, que me parece una gran banda. Polifemo, vos yo tengo cara de polifemo. Polifemo, suéltate, suéltate, rock and roll, año 76. Sí, no lo fui a ver, pero yo en esa época ya iba a algunos recitales, recuerdo haber ido a ver... Porque sos un hombre grande, o sea, la gente que se está mirando te ve hacia un estado juvenil, catártico, pero es un tipo grande. Sí, pero es un hombre grande, un hombre que ya tiene 112 años. Y no parece igual, ¿eh? Y no parece. Pero vos sabés que Cruzi, discúlpame que te haya tocado así, no es una intención sexual y mucho menos, es simplemente como remarcar la amistad. Sí, como reafirmar, como reafirmar, sí, de verdad. Bien, que yo fui a ver el primer recital de Cruzi en el año 76 en el Coliseo, que recuerdo que había unos muchachos que terminaban de fumar y tiraban los cigarrillos para abajo y nos parecía como desubicados. A mí, que tengo una formación católica, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Y que en esa época, como había pocos recitales, era como si mezclaba gente que podía, por ejemplo, ir a ver a Papo Blue y ver el rock progresivo. Entonces había ahí como una mezcolanza muy interesante. O sea, era difícil. No había tribu, no había tribu, todos iban a ver. Era difícil, me parece, para un seguidor del Papo Blue clavarle los delirios del mariscal que duraba 10 minutos. No, puede ser, sí. Para mí es largo, dijo uno, le dijo al otro. Sí. Mientras tomaban nafta con dos piedritas, sí. Sí, sí, sí. Con dos piedras, pero no de la calle. Pómez, sí, sí, piedra pómez. Claro. No, pero claro, era una época donde no había tantos recitales. Yo recuerdo, por ejemplo, haber ido a ver en el Lunapar un recital en ese mismo año, año 76, una época muy linda de la Argentina donde... Sí, reinaba el amor y paz. Amor, flores y flores para todos, ¿no? Digamos, y donde se podía transitar libremente y mirar a los ojos al otro. Sí, sí, sobre todo la gente que tenía una gorra, sí. A los ojos al otro que seguramente era un servicio y te chupaba. Sí, pero recuerdo, por ejemplo, que había varios grupos, entre ellos estaba, por ejemplo, Porchetto Trío, que era Porchetto con su mujer. Un patalaje. Estaba cargando en vivo. Sí. Yo vi Porchetto con la voz finita ya de esa época. Y que decía, pero madre, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Le cola. Pero no, estaba Porchetto, no sé con quién, estaba, era un Porchetto Trío, sí, pero no me acuerdo los otros dos que estaban con él. Estaba Lito Nevia con Mirta de Filpo, que no era el 5 de Ferro, sino su mujer. Después estaba el reloj, o sea, una mezcla. Estamos en vivo, no puedo hablar, me estás creyendo Silvana. Silvana, que decíamos... ¿Quién es Silvana? Silvana, tu esposa. Tu esposa. Tu esposa es la esposa, que decíamos, teníamos una esposa llamada Silvana y no nos acordábamos. Entonces acabamos de acabar, de acabar recién. Hace producción desde la casa, de la sangre, de la sangre. No, pero, bueno, un saludo por supuesto a Silvana. Sí. Entonces te saqué de tema y cagaste. No, no, y sí. Sí. Y ahora para volver a Silvana. La sinapsis es una complicación. Estamos con Porchetto. Podemos parar y volver a las 12 porque hasta que vuelvo. Estábamos con el enano de Porchetto. No, estábamos con Porchetto y una serie de grupos que eran disímiles entre sí. Y no había agresión en ese momento, pero sí recuerdo que tocó a Almeida. Almeida fue el último grupo y la mitad de la gente se fue como si hubiese aparecido la barra de Almirante Brown en condiciones naturales, como podría entrar en un lugar cerrado la hinchada de Almirante Brown, ¿no es cierto? Sí, estábamos con el 3 a 0, claro. Que recuerdo, igual había épocas muy lindas como Riffen en el 82, en Obras, donde sí venía gente, por ejemplo, de barras y una vez creo que se inundó, entró agua y ahora fue maravilloso. Pensamos que el apocalipsis venía ahí, pero no. Pero no, demorará un poquito más. Demorará un poquito más, apenas. Bueno, y nada, ahí hablábamos de Nirvana y terminamos hablando de Almeida y de Pez. Sí, claro, ¿no? Sí. Y de Berizo, que sé que también te gusta. Sí, 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 no, 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 no. Digo, sí, sí. Entonces, nos vamos a ir a una pausa, tenemos que hacer una pausa en este programa porque tenemos que tomar aire. Qué lindo, porque además la pausa siempre sirve para la reflexión, ¿no es cierto? Vamos a hacer reflexiones de brazos. Sí, sí, para pensar un poco. ¿Damos los números para que la gente se comunique? Sí, claro, por supuesto, 014-724-74 te comunicas y si no te atendemos, jodete, también tenemos nuestras líneas telefónicas, líneas que podés tomar y después clavarte dos whisky más. ¿Por qué? Porque son líneas perfectas, cuidadas y las que tomaba Cafiero. Tenemos también otro número, ¿cuál sería? 4-214-558-824-50 y me dicen que sí, 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 sí. Podés llamar, podés llamar y quizás te atendamos. 4-300-31-60 y al WhatsApp 15-25-07-98-27. Nos vamos a una pausa en el Broca, en el Broca. En la Broca. En el Broca que viene Broca Jr. y Fili Broca. Y Andrea del Broca, que te está viniendo también. Vos sabés que hubo un sorteo y hay gente que se ganó 3 botellas de alcohol, auspicio de nuestros amigos de Full Escabro. Para hacérmoslo en la próxima manifestación. Exactamente, que sea acá, pero que sea cerquita porque me da paja caminar, como dicen los pibes hoy. Muy bien. Así que nos vamos a la pausa y ya vamos. Si te da paja, te la hago yo. Dale, ahora vamos. Seguimos en este, estamos haciendo un programa de radio. No te puedo creer, mi amigo, compañero, hincha del CEL, el celeste. Si, me voy a levantar porque algo pasa con mi teléfono, conducirme el programa por favor, mientras tanto. Hincha de Argentino Junior, de Gloroso Argentino Junior. ¿Quién? ¿Papá? ¿Pero me está diciendo del CEL? No, porque viste la camiseta ahí. Si. Ah, de Argentino, de la banda del bicho, la que la pide, la que acaba caminando con los tramos a ver. Y vos sabés que bueno, tenemos un concurso que hacemos una vez por semana, yo me pongo esto pero no anda, no sé cuál será el auricular mío, no importa. Bueno, Full Escabrio, no, no, nos cabió, nos cabió y hicimos un sorteo, acá está, acá está, el ganador es... Y el ganador es Carlos Glande. ¿De dónde? De la clase Ancho Garesti, 7-4-12, como siempre, en Vila Crespo, Carlos Glande, ¿estás? No, no estaría Carlos Glande, entonces, digamos, entonces, ¿quién vendría a ser? El señor Leonardo Rodríguez, Leonardo Rodríguez, mucho más fácil que Carlos Glande. Leonardo Rodríguez, que vive a pasitos de Carlos Glande, el ganador, en Berasa. En Berasa Tey, así que bueno, es el ganador, después lo vamos a robar. ¡A la vuelta de Kiosco Escroto! Kiosco Escroto, cigarrillo, profiláctico, sándwiches viralesa, Kiosco Escroto, a metros de donde vive Carlos Glande y de Leonardo Rodríguez, acabó de ganar. ¡Berasa Tey! ¡Berasa Tey! ¡Berasa Tey! ¡Berasa Tey! ¡Arroba Lenaro 8713! ¡Arroba Lenaro! ¡Arroba Lenaro! ¡Lenaro! 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 ¡Arroba Lenaro! La gente rara, la gente de Twitter, la gente de Twitter, la gente de Twitter, ¿no? ¡Arroba, ¿cómo es? ¡Arroba Arbonda.com.ar! ¡Se puede comunicar conmigo de 5 a 6 a 5 a 5 y 10 de la tarde! Estás confundiendo la dirección de mail, quizás, ¿no? ¿Es la misma? ¡Sí! ¿Vos me preguntaste? ¿Qué me preguntaste? ¿Tu cuenta de Twitter? ¡Ah! ¡Mi cuenta de Twitter! ¡Ah! ¡Sí! ¡Arroba! 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 ¡Arroba mi niño! ¡Arroba! 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 ¡Se arrobaron todo! ¡La cuenta Kirchnerista! ¡Se arrobaron todo! ¡Cuál calor que hace acá, ¿no? Estamos pasando bárbaro. Bueno. Digámosle también a la gente que está escuchando, aunque quizás más de la mitad no lo haga, que hay un programa que está acá, que hay mucha muchachada, ¿no es cierto? Hay un programa anterior que se llama Mucha muchachada, Mucha muchachada y queda. ¡Presede! Sí, sí, presede, presede. Y entonces, hay como un asado hecho cuando Poi hace el gol de palomita. ¡Son pibes jóvenes! ¡Son pibes jóvenes! Y entusiastas, sí. Y entusiastas un poco del recorrido del cuerpo, ya sea el propio, o la aspiracional, que sea en este caso un cuerpo femenino, que jamás creo van a recorrer. Bueno, Mariel dice, Diego un fenómeno, está re loco, pero un genio, Mariel de Avellaneda. Mi mujer y la mujer de Hugo son las que escriben todo el tiempo. Y mi mujer ni loco escucha este programa de mierda. Ni loco porque es travesti, ¿no es cierto? No, sí, sí. ¿Cómo andas, Juan Carlos? No se compito, pero con alma femenina, sí. Juan Carlos, ¿cómo andas? ¿Bien? Perfecto. ¿Bien? Sí, sí, sí. Está jugando fútbol sin gol. ¿Sí? ¿De qué? ¿Ataja? No, no, no. O va al medio. No, juega ella 5 minutos. Vos sos un buen jugador de fútbol. Hay un gol ahí grabado que no sabemos si está actuado, si es un acto, si es verdad. No, usted sabe que... Es el que grabé yo. Yo lo grabé, claro. Ah, lo menos chorearon. Sabés que yo no sabía que había... Vos sabés que en ese... Que lo más... Lo que se llama el malentendido histórico que... Dejame aclararle a la gente, te toco una cuestión... Puedo agarrar y decir a mi mujer, no, 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 nos separamos porque me acaba de tocar... El último que agarré así fue Horacio Atadía, en el vestuario. Viste como te dije Horacio Atadía por... Pero lo agarraste, pero no para besarnos, sino para decirle... Con más presión. Quedate acá, que me están pegando un baile barro en el medio. En cuanto te corrieste un poco, sí. No, no sé qué iba a decir, me olvidé. Ah, que esa anécdota, esa anécdota contamos rapidito. Fue un partido a beneficio de los nenitos sin brazos, creo que fue ahí en el polideportivo. No, es del nenito sin talón. Ahí está. Es la Fundación Aquiles. Es una malformación de... Sí, sí. Es la Fundación Aquiles, claro. Sí, sí. ¿Me ves rápido o no me ves rápido, boludo? No. Estoy haciendo stand-up. No te puedo creer, sí. Yo hago sit-down siempre, como diría Fernando Peña, sí. No. Bueno, y ese partido, dejame porque la gente no va a entender de qué carajo hablamos, que en realidad no están entendiendo nada de que arrancamos el programa. No. Partido a beneficio de alguien, no me acuerdo qué. Sí. Donde el señor entra y bueno, tira unas paredes con Rubén Paz y hace un gol de antología. Sí, y ahí está claro. No sabía que era Rubén Paz. Yo lo filmé. El tema es que lo que... A veces hablaba del malentendido histórico, que quien me da el pase, que se ve de espalda y nadie sabe quién es, es Rubén Paz. El pase te lo da él, seguro. No, no, no. Rubén Paz me da un pase, con un arquero que estaba... Excelente. Entonces yo aproveché para colársela por arriba. Ahora bien. Ok. Eso alguien dijo, que finalmente, ahora me di cuenta de que este hombre que ya era servicio en el 2010, que fue servicio... En cubierta. Con Jaime. De catering. Con Jaime Destiroso. Sí. Y alguien me comentó que lo habían grabado, qué sé yo, eso. Y eso fue, porque eso fue en el 2010 y esto sale 5 años después. Ah. Yo esos mismos 5 años después lo hago pero en contra. Tuve estar rápido. Ese mismo gol lo hago pero en contra, 5 años después por un tema de arterias tapadas. Lo podemos subir para atrás. Tranquilamente. Pero no, pero es cierto, porque después de 5 años aparece en las redes. Explotan las redes. Sí, yo lo tenía en Facebook. Ojalá explotan las redes. Pero lamentablemente no explotan, ese es un problema. Lo tenían en Facebook y alguien me lo lloreó y lo puso como propio. O sea que el original sale de... No, 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 pero lo que quiero decir es que eso tiene 5 años, o sea, sale 5 años después de que sucede, ¿no? Como todo. Nació con 5 años. Está bien. Nació con 5 años. Como estamos hoy en día, ojo que San Paolo hiciste, ¿eh? Falta gol en la selección, ¿eh? ¿Qué opinas de la selección? ¿Te gusta el fútbol? ¿La ves? Lo que estoy viendo de la selección y te lo digo ahora con un tono medio y calmo. Es que hay como una especie de Messi dependencia en donde se ve particularmente lo siguiente. Messi todo el tiempo es como que se la dan a Messi y hay como una imagen que yo he visto, por ejemplo, el partido con Chile donde está Messi rodeado siempre de 6 o 7. Hay como una necesidad inclusive que se traslada del espectador quizás al campo de juego de que Messi finalmente desequilibre y haga quizás el gol de su vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucho quizá metiste. Claro. Mucho quizá. Mucho quizá. Pero... Si te olvidaste... Fíjate... No, no. Porque esto es cierto. Me parece que en la selección nadie juega su propio partido. Es decir, por eso hablo de la dependencia de Messi. ¿Qué quiero decir con esto? Y él me lo va a entender rápidamente porque fue jugador profesional. Y aparte como tengo una dependencia también. Para el que juega dependiente también. Pero independientemente de eso y de tu toxicidad, no como jugador sino como humano que todavía persiste. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, agarra ese que lo he topado en el equipo de Boca del 98 al 99. Cada uno jugaba su partido al igual que en Barcelona. ¿Qué significa eso? No sé. Que cada uno juega su partido. El Barcelona tampoco. No, nadie tiene idea. Así que terminamos el programa hoy. Medio grande. Y la semana que viene usted intente capitalizar lo que acabo de decir. Lo que quiero decir es que un jugador como Riquelme juega su propio partido y dice, bueno, acá yo soy mandamás de este juego. Soy el que va a poner los pases de gol. Soy el que se carga el equipo. Barros Esqueloto también juega su propio partido y todos saben que el conductor es Riquelme y todos juegan en función de equipo. Cuando digo que cada uno juega su propio partido es lo que pasa, por ejemplo, en Barcelona donde Messi tiene un lanzador y no, estamos hablando de no hacer el chiste verde y el pro casi tonto y vulgar. ¿Quién no? Que es Iniesta. Que la selección, a mí discúlpenme amigos, no lo tiene. Entonces hay algunos jugadores que además Messi con los que juega todos los días entonces tiene un entrenamiento de jugadores con los que ya se conoce, que probablemente tengan una calidad mayor a los jugadores de la selección, pero independientemente de eso me da la sensación de que cada uno no juega su propio, independientemente de que se juntan cada dos meses y eso se complejiza a los jugadores. Pero esa sensación me da siempre que estoy mirando y que la necesidad es dársela a Messi para que finalmente Messi resuelva y lo que no resuelve es el equipo. Vendría ya como el Pichu de Racing, Messi. No, 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 estamos hablando del Racing. Me están tomando para la joda, se me voy a retirar. Lo que estoy diciendo simplemente es que hay una sensación de que Messi debe resolver y no hay como una cierta solidez de equipo, que habría que esperar, porque también esto del fútbol. ¿Cuántos mundiales habría que esperar? Para no convertirnos en el argentino que opina, que después si en los 20 minutos con Venezuela Argentina hubiese hecho un gol, si hubiese ido atrás Argentina tranquilo, hubiese manejado la pelota, Venezuela hubiese tenido que salir de contra, eso no sucedió. Y en el segundo tiempo Argentina se puso muy nerviosa contra un rival en enfermedades de condiciones y se puso como un equipo así casi primario, donde después terminan haciéndote un gol y si no la empatada en los 5 minutos te va silbado con 1 a 0 abajo. Con Perú se puede dar un partido donde a lo mejor el primer tiempo termina 2 a 0 y es más fácil de lo que pensamos y después habrá tiempo para solidificarse y armar una estructura de juego. Que tuvo por ejemplo la selección no en los primeros partidos del mundial sino en los últimos. No nos olvidemos, y acá disculpame cierro, nos olvidemos que Bielsa sale, gana, gana a las eliminatorias con muchos puntos de ventaja y después en el mundial tuvo una performance que fue mediocre, reconocido por el propio Bielsa. Negativo. El fútbol es muy complicado y el argentino que no puede resolver también su vida, quiere resolver el fútbol, un juego que muchos de ellos no conocen, que no es tan fácil como creen, que tiene la posibilidad de ser crítico, porque vos podés criticar como uno critica a su equipo, pero es más complejo de lo que finalmente me parece. Entonces mi humilde opinión es que cada jugador de la selección debería jugar su propio partido sabiendo que tiene un jugador desequilibrante como Messi. Ejemplo, mundial del 86. Ahí uno veía que cada jugador jugaba su juego o no, jugaban todos para Maradona con esta idea de que Maradona resuelve por sí solo, ¿no es cierto? Sabiendo que es el jugador desequilibrante. Bueno, pero, gracias, qué buena definición que diste. Vos no sos familiar de BKSS porque te veo así un look. Yo sé que a mí me podrían contratar tranquilamente porque todo lo que acabo de decir, desde ya no fue ninguna broma, hay gente inclusive, estoy escuchando, mirá, escuchá, llantos, hay gente que está llorando en estos momentos diciendo, es conmovedor, cuando digo conmovedor estoy poniendo una N, adelante de la M, lo que acaba de decir este muchacho, que cuando habla en serio es más pelotudo de lo que parece. Sí, de todas maneras, la gente se está yendo. ¡Opa! Hablas en serio, la gente se está yendo. No, pero es cierto. Pero es así, es así. Esto que yo estoy diciendo acá, lo digo en una mesa, no con amigos, no es el caso de ustedes. No, obviamente, no es una mesa. Y la bancás, lo que decís te lo bancás. ¿Qué vas a hacer para el mundial? Yo estoy haciendo karate aéreo. Sí, difícil. Si me metes conmigo te cago. No, no. Es difícil. Digo porque si la cosa se pone densa y uno quiere dirimir las cosas con esta cosa masculina tonta de mostrar el pene a todos, la señora como le da, le muestra el pene y toda esa tontería que hace el hombre. ¿Qué pasa cuando? La dirimir fuerzas, territorialidades que yo me la aguanto más que voy, ese tipo de cosas. Eso es cuando uno tiene que mostrar. Si la cosa se pone así. Tiene que mostrar. Cuando uno no tiene que mostrar, ¿qué hace? Saca la sube. Si la cosa se pone así, claro. Saca la sube. Si se vuelve así, te digan, meta la mano del bolsillo y saque el bolsillo. Y recién dijiste. Hágalo por mí. Del qué opinas, del opinólogo. ¿Qué opinás vos? ¿Qué opinás vos? Porque yo puse un tweet ayer y arrobé. No tengo twitter. Arrobé. ¿Qué dijiste? Recién dijiste que tenías twitter. No, dije cualquier cosa, pero no tengo twitter ni Facebook ni absolutamente nada. ¿Celular tenés? Tengo teléfono y tampoco tengo inodoro. Una hermosa casa con 6 piletas, 24 autos, sin inodoro y sin baño. ¿La parrilla? La parrilla la tengo por supuesto. ¿La comunitaria no? Hay muchas partes comunitarias. No, la parrilla para 400 personas. Ah, bien. La silla. ¿Dónde metes todas las sillas? Tres sillas. Y el resto parado. Pero se genera una cosa de mancomunión. El humano cuando está parado. ¿Hay que hacer la cola? ¿Y si querés o no? Si sabe. Según la hora. ¿Vos sabés que tenés razón? Si sabe. Si sabe, quiero decir. Si sabe hacerla y el otro le da, le genera como el permiso y hay un territorio que está compartido entre todos, ¿se puede hacer o se puede andar también por ahí? ¿Vos sos de hacer la cola? Y nos convertimos en corona ahora en pocos minutos. El opinólogo. Vamos a un corte. Vamos a un corte. Y volvemos con... Te gusta hacer la cola. ¿Te gusta hacer la cola? Carlos Paz. A mí le dice. El opinólogo. Sí. ¿Qué opinaría el opinólogo este que dijiste vos? Porque ayer arrobé a Peter Capuzotto TV y le pregunté, ¿no? ¿Qué se hace con el hincha que grita el gol antes de tiempo? ¿Viste? Que viene y la juega y dice, ¡Gol! Te dice. Y no es gol. Nunca es gol. ¿Qué se le hace a ese tipo? Hay que ver la cara de ese hincha porque hay un hincha que la ve venir el gol. Que es un tipo que a lo mejor tiene alguna idea del fútbol o jugó más o menos. Y después está el hincha que es como que hay un fau en la mitad de la cancha. Y dice, ¡Gol! Que es el opinólogo. Y vos le decís, ¡No, mirá, es un fau! ¡Gol! ¡Penal! Grita. Y es el mismo tipo que dice, ¡Eh, Messi! ¡Ago en chatumare! Eso pasa mucho acá. Tiene género de parapsicólogo ese. Bueno. Él ve. Él está viendo algo. Yo... Que nosotros no vemos. El gol, sí. Es complicado también mucho, Hugo, querido, cómo va el resultado. Por ejemplo, si vos sos hincha y alguien grita un gol antes de tiempo y no es el gol. Y por ejemplo, ese gol, si hubiese sido, era el gol del triunfo o el del empate, perdiendo 1 a 0, 2 a 1, 3 a 2. Sí, es para dar una piña en la nuca. En la nuca. No, pará. Si lo grita antes y es gol, ¿qué hacer? Lo felicitá, lo ignorás. No, lo tapa el bullísimo. No, no, no. Eso... Yo lo digo porque ayer había uno que gritó gol y la pelota pasó por arriba. Entonces, después se dio vuelta como diciendo, soy un boludo, péguenme. Sí. Y daban ganas de pegarle a ese... Sí, y aparte es que una cosa es gritar gol y otra cosa es huy. El huy también sería un problema, porque si pasas a 3 metros través de año uno puede decir huy. Eso es otro, tengo un fragotado más. Otra clase de pelotudo. Otra clase de pelotudo. Otra clase de pelotudo es un hermoso nombre para un programa. Otra clase de pelotudo. Venga, me gusta, voy a sacar un disco y llame otra clase de pelotudo. ¿Disco doble? Tendríamos que hacer un triple y con recitala libre para 100.000 personas. O el de Invisible, que venía el long play y el simple... ¿Te acuerdas? Sí, claro, Eduardo Feynman, un hombre que debe pedirle gracias a la vida por todavía seguir existiendo. Ese corazón late y es un verdadero milagro, amigos. Ahí está, un hombre con muy, muy pocas luces, aparentemente. Pero es en el estudio. Sí. Es en el estudio. Ajá. Así que bueno. Eras de putear en la cancha, porque yo te vi en la cancha porque el día me dijeron que me puteaste. No. ¿No? Vos eras de putear. Yo recuerdo un partido que vos te fuiste en la cancha de Vélez saludando, así que no sé si perdimos contra Olimpia o todo. Y la gente saludó el esfuerzo en un partido. ¿La gente rival? No. Yo te voy a pedir. Donde la gente estaba puteando al equipo muy... Espera un segundito ahí. Y la Madrid sale y yo estaba en la tribuna de Vélez, en la visitante, donde va la gente de Vélez ahora, donde iban los visitantes, visitantes antes, bueno, y aplauso cerrado, cerrado porque cerraron. La cancha. Cerraron y nos tiraron gas mostaza adentro. No. Y fue haciendo así. ¿Y te acordás de alguna jugada en particular de ese partido? ¿Contra Olimpia? Sí. En el momento yo retrocedí había un jugador en el piso de Olimpia. ¿Te acuerdas? Sí. Que es un hombre que ahora está como Karen Quinlan, en estado absolutamente vegetativo, que está al lado de la gordulería, está el tipo ahí, y le van pegando pedacitos del tipo, que ya es absolutamente un vegetal. No me imaginé que lo había levantado. Es un hombre que murió, murió en el año 89, un hombre que murió, sí, que lo recuerda. Sí, sí. Y hacen los pasitos, es el famoso paso de Michael Jackson, hacia la Madrid para romper gente que caiga. ¿Con qué necesidad? ¿Se lo merecía? Sí. ¿Val o no? Como estaba en el lugar equivocado. Estaba pariendo, habíamos empatado allá. Después recuerdo otra imagen del señor La Madrid, cuando con el Nacional de Montevideo nosotros, yo estaba en la tribuna ahí, así alto, así, y lo quebraron un Ostolasa, lo quiebra el señor Fabri. A Néstor Fabri que nos mira todos los días. Cuando termina, cuando empieza, cuando salen los jugadores para hacer el complementario, fíjate, el léxico, como estoy manejando todo, para que por fin termine la secundaria, y si le acerca al Flaco de la Madrid, le dice unas palabras que en estos momentos él las va a hacer conocer para todos ustedes. La concha de tu madre Ostolasa, te voy a romper las dos rodillas. Sí. Pues el uruguayo Ostolasa era. Ostolasa era un lindo duelo con Ostolasa. Ostolasa empieza a llorar, a llorar diciendo, mi madre ha muerto así, ¿no? Pero era... Con ese todo, Ostolasa. No, sí. Ese equipo de Nacional. Aparte de alto como vos, sino como vos. Fue pareja, fue pareja tuya después, dos años después. Hubo unos... Se comentó que hubo rumores. En el hombre cuando hay esa cosa de la disputa territorial y de la medición de fuerzas, porque Ostolasa era un hombre, a mi juicio un lindo tipo de hombre como la Madrid, un hombre alto. Un hombre... ¿Te gustan los rubios así como yo? Me gusta el nombre que me pueda dominar. Sí. El brazo del padre que viene a castigar al hijo por no haber estudiado. Ostolasa. No quiero... No quiero... No quiero... Un poquito de dolor. ¿De dolor? Sí. No quiero hombres enjutos. Quiero hombres como la Madrid que agarren y digan, yo sé que me estoy equivocando. Porque yo, imagínese, desnudo así, el tipo te dice, me estoy equivocando con lo que estoy haciendo. Yo sé que elegí mal, pero vas a ser mío igual. El rigor del padre, el rigor del padre acá, los brazos. Entonces, yo pensaba en ese choque, en ese choque hormonal entre este señor y Ostolasa, es un choque que generalmente después termina en besos y en esto de, el enemigo, me ganaste, te gané, cuando los vemos, que tomamos un mate. Si, si, si. Arrancadoras. Brombo, es uruguayo. Si, si, si. Pero Ostolasa no me dice, no me pongo alto como vos. El fútbol genera mucho, mucho, mucho. Mucho roce. Se dio en la Madrid. Mucha gente se ha ido de Racing y no porque había ducha fría, sino porque... Exceso de agua caliente. La Madrid me pega. Famoso, la Madrid me pega, es una frase que no sabíamos. Es una ducha. Se ha escuchado... ¿Entendés? El chirlo con la cola mojada que suena distinto. Es un hombre, no es lo mismo, no es lo mismo para un pequeñiño hoy, que piensan ir a Europa, si más o menos tiene condiciones, a un pequeñiño empujar al señor la Madrid. Estamos hablando 87, 88, 89, donde el pequeñiño entraba a Racing con condiciones. Y... ¡Charlalo con Hugo! ¡Charlalo con Hugo era un programa que había... Era un programa hermoso que lo daban... Que después vino a jugar con Hugo que era el otro muñequito... Era una película gay que daban mucho para los malijeros en corriente, llamaba, ¡Charlalo con Hugo! Yo recuerdo la daban sábados 2, 4, 6, 8 y 10 de la noche, ¿no? Sí, mucha gente. No es lo mismo para un pequeñiño, aprovechen pequeñiños que juegan ahora, que hay más cámaras y se comentan malas cosas. Se sabe mucho más ahora también, de la vida privada del jugador, ¿no? Sí. Es un riesgo. Y ahora todos se han convertido como en policías... ¿Cómo te sentís transpirando como yo en este momento? No, no estoy transpirando. No, 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 estoy bien, pero digo... A veces me acaloro, pero de la de estar pasándola bien. ¡Ey, la puta! Eh... Pero... Ahora todos se han convertido un poco... ¡Para bajar un poquito el calor! Aún te viene bien, pero no hace un ampuflar. Lo que nos deja el programa anterior. Un programa... A todo huevo. Este es un programa de economía que habla de cualquier cosa... Sí, normalmente hoy no. No, porque lo que dejó... Lo que dejó el programa anterior. Por ejemplo, en Mariana... No sé, podemos hablar de otra... Pero en el Evole y esas cosas que... Sí. Bueno... No, no sé dónde estábamos. No, estábamos hablando de que todos se convierten hoy... Todos son como especie de... Todos parecen que trabajan en la SIDE, que todos te filman y todos te sacan fotos y todas esas cosas. O sea, todos se han convertido como en pequeños agentes de inteligencia. Que encima, que no... Baratos, no cobran un banco, ¿no? ¿Me sentís bien? No... Son los primeros síntomas de la demencia seril. Que empezaron acá. Dice... ¿Cuándo empezó la demencia seril? Una tarde. Un calor. Una tarde. Creo que el programa se llamaba lo que dejó el programa anterior. Por un momento cuando salió, no salió más. Dijo... No, yo me notaba. ¿Por qué me voy si está en mi casa? Y empezó a llamar a la señora. ¿No? Y se me... ¿Laura? ¿Laura? No, pero es una radio y quedó ahí. Bien. En invierno. Sí. En invierno, porque tenemos calor... En invierno. ¿Sos de usar calefacción? Una media zona. Una media zona. La casa calefaccionada o sos de polera, suéter y gorrito de lana. No, 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 no. Tengo... Ahora puse un ventilador, porque yo tengo una casa que mide 60 metros de largo. No, está bien. De alto, de alto. Entonces el ventilador lo que hace es que el calor, te baja el calor que tira la estufa, ¿no es cierto? Ah, ok. Una cosa que lo aprendí hace un día. Yo no estoy aprendiendo muchas cosas. ¿Construíte vos tu casa? Sí, con mi propia, con estas dos. Sí, me imagino. Son manos. Son manos que tienen marca de ladrillos. Sí. De ladrillos de Merck. Sí, sí. No, no, y todo el tiempo bajo el sol. ¿Y cuándo? ¿El techo cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo hiciste el techo? Se estaba todo el día bajo el sol. ¿Cuándo cerraste la casa? No, pero el techo lo puse abajo, yo quería arriba. Ah, está al revés. Claro. Ah, es minimalista. No, claro. No sé que es minimalista, pero me salgo. Coltier, Coltier es un arquitecto que yo seguí muchísimo, lo seguí hasta que bueno, después lo perdí. En calle California vive a la vuelta, ¿no? Lo perdí porque, no sé, justo dobló y no lo vi más, pero ese estilo casi cavernario de Coltier, yo lo tengo mucho y tengo el techo todo, esto es todo bajo el techo. Bueno, pero el ventilador allá arriba. El ventilador arriba hace subir el sol. ¿Cómo limpia las paletitas? ¿Cómo limpia las paletas? ¿Viste las paletas, las aspas? Mi mujer me levanta así en los hombros. Que asalta tu mujer. ¿Eh? ¿Cuánto mide tu mujer? Asalta. Mi mujer mide un 1,98. Exacto. Y le falta un hombro. ¿Y dónde? ¿Entonces estás en diagonal? No. Es una malformación que tuvo de chica. Y es verdad que limpias el... El hombre y el hombro, nosotros habíamos hecho un programa. Es verdad que limpias el ventilador funcionando, tan rápido dicen. Voy a dar una vuelta así y limpias el... No, mi hija más chica, la levanta mi mujer de acá, es como el circo du Soleil. De Ricardo du Soleil. De Ricardo du Soleil, le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo, dos no porque nos están cobrando bastante ¿no? El circo du Soleil. Si, la FIP no se... Pero... Y ella se sube y así yo me subo arriba de ella y... Y así los 60 metros. Si, si. Los 60 metros que tiene tu casa de alto. Pero a mí a veces me parece, deben ser menos, pero yo me voy pegando, a veces vienen vecinos de al lado, hacemos lo que llaman la pila humana ¿no? Diego te estás abriendo acá. La pirámide. No, 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 esto es re frío, yo no tomo ninguna... Está resfriado, tenés frío, prendemos la calefacción ¿eh? Todo lo que... Yo si puede caer una bomba acá para sacarnos... Estamos a punto de prender, porque esto debe ser inflamable ¿no? Prendamos todo esto a la mierda porque... Yo creo que si en estos momentos nos tirara una bomba nos salvarían a todos ¿eh? Ay Dios. Bueno. Ya se lo ha de irnos. Si, ya se lo ha de irnos. Si, ya se lo ha de irnos. Si, ya se lo ha de irnos. Como siempre. Yo le voy a mandar un saludo a nuestros auspiciantes, nos estamos llenando de plata. Nuestros auspiciantes, parrilla la cola de cacho, parrilla la cola de pacho. De pacho de cacho. De pacho de cacho. Es parrilla 2 que está a la vuelta, tenedor libre, pero es de pacho de cacho. Frank Baires, Frank Baires, ¿te gusta el hot dog? Si, me gusta el hot dog, yo hago hot dog por teléfono. Si, que tema ¿no? El presley. El de pacho. 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 ¿Sabes quién me cuida las rodillas? No. Un enano. El enano garboldi. El que te pasa crema en la rodilla. El enano galdolfi. A pila llega a la rodilla. El doctor ciano. Ah, ciano. Con la mano de un saludo. Ciano fue. Ciano fue. Ciano fue. Ciano fue. Ciano fue. No saupís, te esculpás que te escupís la cara. Ay, gracias. La veterinaria Pet. Pet & Food. Pet & Food. ¿Qué te dicen? Pet & Food. ¿Qué te dicen? Ahí está. Pet & Food. El Pekinés alcohólico. al pequinés alcohólico todas las mañanas de 8 a 12 y yo yo no esta pilcha la que tengo en casa no tengo petan cuantos petan food food debe ser comida de perro food 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 no sabemos bien el pet el pet es corregime el pet no es el pet sería el pet sería no 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 el pet mascota latin marketing que no sabemos que hace latin marketing que puede hacer latino puede ser también que se yo discos al revés de maluma que cosa este país que cosa este mundo no bueno el mundo siempre fue igual ahora se está más complejizado si se quiere pero siempre hubo disputas así de y hablando casualmente mirá yo te voy a hacer un regalo un presente regalo es la madrid si abrís la boca Hugo te regala todo su ser regalo es la madrid ni se te ocurra abrir la boca regalo es la madrid esto es para vos querido Diego gracias no sé que los amigos pura escabio pura escabio por supuesto lo conozco pero mirá pero mirá lo que hay adentro ese vino lo conozco es Malves Caster del amigo Juanchi Valleirón si 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 que seguramente nos está mirando porque nos miras todas las tardes Juanchi mientras afina la guitarra tiene un afinador electrónico ahora nada que ver antes cuando tocábamos nosotros te acordás que teníamos la banda vida y alma no poca vida y alma si y afinamos no teníamos no eran otras épocas recuerdo que teníamos una sola guitarra éramos seis integrantes y cada uno tocaba un poquito una cuerda una cuerda decíamos el tema minimalista a mi me tocaba la mi siempre era una cosa increíble el grupo cuerdas cuerdas se llamaba con apóstol pero muy lindo grupo y teníamos una sola guitarra increíble cambiaron las épocas así que te lo llevas no si si no solo me lo voy a llevar sino que me lo voy a tomar en el camino si tengo un destapador en el auto en el llavero yo soy muy moderno en el llavero auto tengo un destapador y un alicate agradezco mucho bueno como la estás pasando la estoy pasando un poco mejor faltan dos horas todavía el programa terminamos a las diez tenemos tantas cosas para decir tantas cosas para decir realmente no tenemos lo que nos estaría faltando es música no no hicimos ninguna pausa no hicimos ninguna pausa tengo calor es un programa que no tiene música lo hacen los comienzos no tiene comienzos no tiene final no tiene final a la segunda hora viene casero también de invitados claro que vengan todos que vengan de a uno que vengan de a uno escuchame ya que nos estamos yendo en minutitos en minutitos más llóvalo los que dicen a Adelía que son golpistas PPT PPT que barbaro que te quería preguntar te quería preguntar sobre el jugador de hoy en día yo te pregunto cosas de fútbol porque yo sé que vos en algún lugar tenés guardado adentro un pequeño jugador tengo un jugador guardado adentro que yo caí arriba de él recuerdo era muy chico y lo tengo adentro ¿qué edad? 13, 14 teníamos 14 años y lo tengo adentro todavía es un puntero izquierdo Graci de ahí de Barrac se le quita de la iglesia de Juan Gabriel Juan Gabriel está en Bozambique Juan Gabriel le mandamos un saludo Penny contra Nat Penny contra Nat Graci sí, sí, sí contra Nat era un 9 y hoy que el jugador sí, decime el jugador que lo ves ceja depilada gel es parte sí, pero fíjese una cosa ¿cómo te cae? no, no, no no me cae mal no me cae mal en la medida en que sea un jugador porque si ese mismo jugador es técnico digamos y es un jugador que te da muchas satisfacciones dentro de la cancha por supuesto después podemos arreglar afuera pero en principio ese jugador es un síntoma de época también por supuesto yo diría y ahora te voy a decir vos lo debes saber yo ya me voy vos te quedas hasta las 10 bueno, vos te quedas hasta las 10 yo ya me voy las chicas si, las chicas se quedan no, me van a arrojar un objeto contundente hay una que ya en la mano bien gracias el tema es el siguiente no vayan a pensar esto con un síntoma equívoco de la cosa de la homosexualidad esa tontera de hay que no primero no hablemos de la homosexualidad porque yo he conocido barras bravas que no me gustaría que le digas eh homosexual yo no se lo diría yo no sé vos barras bravas de vos en la mano si entonces uno puede ser equívoco de pensar que el homosexual es una especie de mantequita que anda ahí y todo le afecta pero independientemente de eso eso no es un síntoma que esta se vulgariza esto de pensando que es una condición femenina dentro de un deporte que tendría que ser más viril yo le estaba comentando una cosa usted se ha fijado que por ejemplo ya no hay jugadores de esos que por ejemplo el jugador se ha convertido por su preparación física en una especie de atleta en donde ya hoy a diferencia de mi generación yo soy más grande que yo en la Madrid pero tampoco soy o sea la Madrid se va a colar porque ha jugado con esos jugadores también eh no hay jugador por ejemplo de que saque la patita o que sea como antaño había uno antaño tenía podía hacer una lista de jugadores que levantaban la patita o que eran medio como se dice habitualmente pecho frío temeros no pecho frío porque ese es otro error la gente dice Riquelme es pecho frío si vos tenés 22 años y jugás y ganás una copa del mundo contra el Real Madrid jugando en un equipo como Boca o un equipo River o lo que sea grande o con quien sea Argentino Junior por supuesto digo no puede ser nunca pecho frío si sos campeón del mundo contra el Real Madrid y sos figura no puede ser pecho frío la gente no sé que confunde con esa girada de pecho frío pero digo hoy no hay jugadores que levanten la patita antes sí antes por ejemplo había una lista de jugadores vos podías hacer una lista de 10 jugadores que te pegaban hasta con mala intención para romperte grandes futbolistas también grandes futbolistas yo recuerdo la nota de Perfumo y Basile sacando un jugador de River en el año 66 67 cuando ese muchacho nos estaba complicando la Libertadores entraba a Libertadores y se miraron había que sacarlo este muchacho esas cosas que a lo mejor te castigaban hoy estás mucho más expuesto tenés 16 cámaras en un partido tenés 16 cámaras pero me parece pero me parece que bueno es el caso de Maradona que Maradona empezó jugando con ese tipo de jugadores que te rompían yo lo vi a Maradona en el año 77 en la cancha de Racing que a los 20 minutos lo sacaron en camilla bueno así no lo podían parar ni le tiraron no sé si vino el ejército rojo con Stalin a la cabeza le tiraron no lo podían de manera todo el año acompañar